Mira, estamos viendo unas imágenes de cómo se vivió este sismo en las oficinas de Canal 13 en Valparaíso. El sismo al interior de, o sea, en Santiago al menos, la de tu prolongado. Estamos justo nosotros al aire escuchándonos ahí. Mira, ¿sabes que tengo reporte a través de redes sociales que para el sur también se sintió? Se sintió en Talcahuano, bastante al sur, bueno, obviamente en San Fernando, también hacia el norte, en Quilpue, en Viña del Mar, Rancagua, de todos lados me están escribiendo que se sintió este temblor. Todos hablan de más bien un movimiento más bien largo, que tan intenso, aunque algunos sí me reportan que se sintió fuerte y largo, por ejemplo, en Rancagua, en Paine, también en Concepción, se sintió en Los Ángeles, es decir, es un movimiento telúrico que ha abarcado parte importante. Aquí está la información de ONEMI, el Centro Sismológico Nacional indica que el sismo fue de magnitud 6.5, bastante importante, localizado a 107 kilómetros al suroeste de El Tavo. O sea, en el centro del país, región de Valparaíso, es donde se ubica entonces el epicentro de este sismo, como nos está informando de manera preliminar la ONEMI a través de la medición que hace el Centro Sismológico Nacional. 6.5, ¿no equivocamos por bastante, Carlos? Sí, no, pero 6.5 en El Tavo, me imagino, y hacia la distancia puede que haya habido un grado menor, simplemente para, digamos, la percepción que uno tiene, porque también recuerden que en estos casos va mucho la percepción y la calma de la persona. Claro, mira, vamos a ir a Valparaíso precisamente para preguntarle a Estefany Zamora, una de nuestras periodistas que trabaja en el sector, para ver cómo se sintió por allá, porque El Tavo está bastante cerca de donde tú te encuentras, Estefany. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Mira, claro, acá nosotros sentimos un poco, la verdad es que nosotros estamos en la parte alta de Valparaíso, en Curauma, y sentimos solamente porque el móvil de nosotros se movió un poco, y también unas señaléticas que hay al lado, pero la verdad es que no se sintió tan fuerte, no sé si será porque estamos en altura quizá, o simplemente porque acá en la región se habrá sentido un poco menor. Sin embargo, un compañero también me decía que lo sintió durante bastante tiempo, fue bastante largo, y igual lo sintió fuerte él. Yo creo que va en la percepción de cada persona, sobre todo, Mónica.